Esta persona que responde al nombre de Esteban Campos de 87 años de edad aproximadamente fue encontrado solo por el óvalo en el distrito de Aucayama, por efectivos policiales de la comisaría de Guaral. El técnico Rodolfo Camones informó que el ancianito de 87 años habría estado vagando desde las 6 de la mañana según información dada por los vecinos. Se encuentra perdido, vamos a ubicarle, creo que tiene un familiar acá en Los Naturales, estamos haciendo las verificaciones con el sistema RENIEC, para ver, tiene un familiar que vive acá por Los Naturales, vamos a ir a ver, a ubicar. ¿A qué le supone el nombre? Esteban Campos Abarca, tiene 87 años, es a lo que refiere el señor. Ahora, ¿en qué circunstancias usted lo ha encontrado? Bueno, ha estado sentado, es una persona de edad que ha estado sentado ahí por la avenida de la carretera Guaral-Lima en el sector de Aucayama por el óvalo y perdido totalmente, está perdido. Ahora, las personas que estaban por ahí, ¿qué han manifestado? Claro, de madrugada, pues a las 6 de la mañana, en ese lapso, han estado por ahí. ¿A la ventana le habría dejado abandonado por ese sector? Podría ser, pero tiene familia acá, su hija acá en la avenida de los Naturales, que está dando una referencia, vamos a indagar, vamos a la búsqueda. ¿Ustedes van a ir en búsqueda? Claro, familiar, pues no podemos abandonarlo. Al preguntarle a don Esteban de cómo habría llegado al lugar, indicaba que venía de la ciudad de Lima. Yo vengo de Lima. De Lima, ahora, ¿cómo ha venido por acá? ¿Cómo ha venido? ¿Quién lo ha traído? ¿No recuerda? ¿Cuántos años tiene usted, señor? Me he quedado pintado en la mañana. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? Tengo 87, creo. ¿Usted vivía en Lima? ¿Su familia? Yo nací en Lima. ¿Su familia, su familia? Nació en Lima. El técnico Camones espera que algún familiar lo reconozca para que pueda hacerse cargo. Mientras tanto, el hombre de 87 años permanecerá en la comisaría de Guaral. Ya los que reconocen a través de su medio, que han enfocado en la tarde que vamos a tratar, la comisaría de Ocayama está interviniendo en este casito de personas perdidas. De una edad de 87 años, pues ya a veces su mente ya no reconoce. Pero de todas maneras me están dando información de su hija que vive en los naturales. Por sector de la capilla, por ahí hay una referencia. Vamos a ir a... Ahorita a indagar, claro. Vamos a buscar. ¿Cuántos años tiene su familia? ¿Dónde va a permanecer este señor? En la comisaría va a estar, pues.